Teniendo como sede Piedras Negras y Nava Coahuila, se están efectuando los decimonovenos Juegos Deportivos y Culturales 2018 de la UTNC, con más de 800 participantes de Coahuila, Durango y Chihuahua. Raúl Vela nos da los detalles. Ser sede de estos encuentros deportivos regionales de las universidades, yo creo que es parte de lo que se trabaja con las UTES y las Politécnicas. Las Politécnicas son regionales, vienen de varios estados a esta ciudad de Piedras Negras, 12 contingentes, 12 universidades tecnológicas, que como ustedes saben, en cada uno de sus municipios son parte fundamental de la sociedad, estas universidades aportan mucho para las mismas. Piedras Negras siempre se ha distinguido, posee sede de diferentes encuentros, ya sea deportivos, culturales o de otro índole, y los deportivos en este caso, como el de la UTNC, que aunque está en Nava, aclarando que está en Nava, bueno, pues Piedras Negras a final de cuentas es parte fundamental, tiene un gran porcentaje de alumnos que están en esta universidad, y gracias al apoyo del municipio de Piedras Negras y obviamente de Nava, estamos aquí recibiendo a 12 universidades en este Piedras Negras. Resaltó la tranquilidad y la paz que se tiene en Coahuila, por eso la educación media superior es una de las mejores en este momento. Con imágenes de Raciel Valdés, RCG Noticias, Piedras Negras, Coahuila, Pedro Jaime Valdés.